hola y bienvenidos a todos aquí a llena tus bolsillos en un nuevo vídeo donde vamos a enseñar una nueva prueba de pago que son dos pagos de mobblog una página de encuestas donde podemos ganar dinero a través de paypal pues dando una serie de respondiendo serie de preguntas durante unos cuestionarios que recibimos una serie de preguntas sobre productos sobre marcas empresas y que nos van a ayudar a ganar dinero las encuestas siempre lo recomiendo es la mejor forma para ganar dinero un poco más rápido que en otro tipo de páginas y además tiene las ventajas que muchas de ellas como en esta tiene paypal como sección disponible de cobro bueno pues tenemos aquí el pago lo enseño han sido dos pagos de 5 euros a través de paypal al nombre de esplendid research gmbh hacen cobros y tiene un límite de máximo dos cobros al día y máximo de cinco euros es decir 10 de 5 y 5 10 en total y pagos que también deciros que han sido súper rápidos han sido recibidos en menos de dos o tres horas prácticamente la verdad para ser un pago una página de encuestas y que pago por paypal el espacio de tiempo que traen en pagos es muy muy rápido y más porque lo tenemos aquí están es una página muy sencilla de trabajar principalmente cuando nos registramos lo primero que tenemos que hacer es irnos a la sección de perfil y desde aquí en la parte derecha todas las informaciones de información básica guard automoción todas estas secciones al 100% esta barra genera al 100% siempre digo que para tener un buen perfil tengo un par de artículos y estoy haciendo una guía sobre encuestas aquí reciben las encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas que os aconsejo que entréis lo leyendo echaros un vistazo mira todos los consejos que preguntan son más repetidas que tenemos que responder en ese tipo de preguntas y que tenemos que hacer en cierto determinados momentos de las encuestas para poder avanzar y hacer el máximo cantidad de encuestas pagadas bueno pues lo principal que tenemos aquí es en la sección de perfil y nos iríamos a encuestas aquí tenemos yo tendría una encuesta disponible de cinco minutos y 36 céntimos y luego tendría otras más aquí 16 7 25 no todas se van a hacer evidentemente yo siempre digo que no hay 100% de eficiencia y bueno con hacer 23 al día de este tipo de páginas podemos llegar fácilmente al mínimo de cobro como estáis viendo cantidades que la más baja son 036 y luego tenemos poder dos euros un euro un euro y con 18 un euro con 10 de 84 es decir que las encuestas no están mal pagadas para la duración como veis 15 entre 5 y 20 minutos más o menos van a ser todas las encuestas principal registrarnos añadir el perfil y luego aquí en encuestas seguir dando este botón para acceder a la encuesta aquí nos dirán si es compatible con el dispositivo que estamos haciendo la encuesta deciros que también si entráis a través del móvil de nuestro teléfono móvil vais a poder hacerlas igualmente y podéis invitar a gente a través de este enlace donde podéis escribir el correo electrónico de la persona y por cada tres encuestas que haga esa persona van a ganarse a ganar 0 con 80 totalmente gratis y también tenéis esta otra opción para poder invitar y bueno es tan sencillo como eso cuando queréis que lleguéis a los cinco euros de cobro aquí tenéis a canja de premios y tenéis tres formas eco match share que no lo conozco no sé cómo funciona script y paypal y como podéis ver pueden hacer de un máximo dos cobros al día tiene que ser una con un correo electrónico de paypal asociado a paypal es decir que sea el mismo que tenéis en vuestro paypal el que añadáis añadís y configurar en esta cuenta y pone que en 90 minutos yo recibo más o menos en menos de dos horas y con más o menos y cuadra más o menos en tiempo que yo recibido vamos a recibir el dinero nuestra cuenta como veis cumplen lo que dicen y como veis que se acumula cinco euros tendrás podrás hacer un cobro del mismo tendría 1 con 31 y si llegase a 5 podría retirar y repito esta página de encuestas está disponible para españa méxico eeuu europa área de sudáfrica hong kong y varios países más más relacionados con europa pero principalmente para el público que yo puedo recibir pues si estoy de españa méxico o vivís más que ser si vivís o residís en españa en méxico eeuu con algún país de europa vais a poder en registros en esta página y empezar a ganar dinero una página que recomiendo no es la que más cantidad de encuestas pero como veis podéis ver podemos llegar a tener una buena suma de encuestas para poder ir probando siempre recomiendo y así recomendando seguir las secciones de ayuda de recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones que os insisto que paséis por allí y echéis un vistazo porque puede que mejoren vuestros resultados con las encuestas están basados en mi propia experiencia y bueno desde aquí me despido con este pago de móvil espero que se haya ayudado y servido esta información la página que sigue pagando que puede ganar por paypal y que paga muy muy rápido así que nada nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós